Muy buenas chicos, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos al capítulo siguiente de Final Fantasy 7 Capítulo 7, bueno, como vais a comprobar chicos ahora, esto quiero comentarlo porque, bueno, ha sido un cambio que he hecho, vale, en la serie No sé si va a ser, bueno, digamos, permanente o va a ser momentáneo, vale, esta vez estamos grabando de este emulador, chicos Y no de Play, vale, no os preocupéis porque la partida, a pesar de este pequeño cambio, pues es la misma, chicos Vale, he conservado toda la partida que teníamos en la serie hasta llegar aquí y, bueno, pues ahora estamos jugando en emulador, chicos Para, bueno, pues que la serie tenga un poco más de gráfico, sea un poco más estable, por así decirlo Aunque si vemos que no va bien la cosa, es decir, si vemos que, bueno, se para bastante Pues, bueno, pues, hay lag o algo, pues volveremos a Play, chicos, a Play 1, vale, en consola Pero de momento he hecho un par de pruebas y, bueno, la cosa ha ido bastante, pero bastante bien De momento, así que, bueno, pues, visto lo visto, dado que no hay mucho cambio de Play, solamente los gráficos El juego es el mismo, pero, en fin, como está yendo bastante bien, pues, de momento vamos a dejarlo con esto, chicos Con emulador En PC, bueno Nunca ha sido de grabar mucho en PC, la verdad, con emuladores, de hecho, como ya sabéis, siempre suelo grabar en consolas Originales, pero, bueno, pues, para dar un cambio A la serie, ¿no? Pues He decidido, quizás Al menos intentarlo Aunque sea un capítulo, pues Bueno, grabarlo con emulador, ¿no? Así que Muy bien, a ver Tenemos ahora un combate Vale, pues Vamos a ver Cómo lo hacemos Tenemos a Barret y a Tifa en el grupo Muy bien, ¿tenemos materia? Sí, tenemos relámpago 2 Y recuperar Vale, y Barret está sin materias Muy bien, pues venga Vamos a meterle recuperar Y relámpago Vale, bueno Aquí, sinceramente, esto es tontería, ¿vale? No metáis todos con recuperar Porque aquí este combate va a ser objetivo único Chicos, no hay objetivos, digamos, múltiples para atacar, ¿vale? Si queréis, pues, bueno, pues para curar al grupo entero, pues sí, llevarla Pero bueno, no metáis otra magia que no sea recuperar Porque es inútil, ¿vale? Vamos a ver qué podemos cambiar Bueno, nada, porque realmente está todo No hay mucho que cambiar Que digamos, vale, pues Allá vamos Llegas demasiado tarde Una vez que pulses de botón Os iréis todos a la mierda Se acabó, compañeros Misión cumplida Vale Bueno, pues venga Vamos a ver Con Tifa Si tenéis robar Como en nuestro caso Pues no intentéis robar nada, chicos Porque no tiene nada De hecho este jefe, ¿vale? Lo que sí es importante Es que, bueno, pues Cuando nos haga este tipo de ataque Es decir, la pirámide Atacar al personaje ¿A quién le haga esto? Chicos, vale Para quitar, digamos, ese estado La que va a rezar ahora En ese momento no puede atacar Está como Eh... Bueno, ¿cómo decirlo? No puedo atacar directamente Está como paralizado, ¿no? Pero Si lo atacamos Como veis Se quita la La pirámide esta Bueno Bueno Vale, otra vez, pirámide, atifa Bueno Si nos deja a los tres en ese estado, es decir, a pirámide y con los tres La partida se termina, chicos, es un game over, ¿vale? De hecho, es curioso Me resulta curioso, ¿no? Porque Bueno, la primera vez que intenté pasarme a este jefe Pues intentaba, digamos, matarlo Sin quitar resto de las pirámides, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre me mataba a mí Porque siempre acababa con los tres igual Con la pirámide puesta, ¿no? Así que Hasta que una vez descubrir ya de tanta paciencia Y tanto intentarlo, pues, que la esta, pues, se puede quitar Atacando físicamente, ¿no? Pero bueno La primera vez, como siempre Se te escapan unos detalles más tontos, ¿no? Pero bueno Vale, parece que de momento va bastante bien Chicos, no se corta, no hay ningún tipo de retraso Ni ningún tipo de lag Así que, perfecto Bueno, pues, si la cosa sigue así Intentaremos grabar la serie de este emulador Chicos Muy bien Un límite Corte cruzado Para Cloud El segundo Lo hemos aprendido No sé si antes Bueno, esto no recuerdo Si antes lo hemos aprendido Pero creo que no Es la primera vez que lo tenemos Chicos, en la serie Bueno El segundo límite de Cloud Vale, si lo comprobamos Vemos que ya Cloud Pues al A tener la barra límite llena Puede usar dos límites, chicos Bravura Y corte cruzado, ¿vale? Eh, bueno Pues el tema de los límites Se aprenden Eh, digamos Los de nivel 1 Simplemente Bueno, ejecutando el límite Un cierto número de veces Con el personaje, ¿vale? En este caso Con Cloud, por ejemplo Para que aprenda el El primero de nivel 2 Había que Utilizarlo Eh, 15 veces Si no me equivoco Pero bueno Esto lo veremos Porque no estoy muy seguro Chicos Pero sé que es así, ¿vale? Se aprenden matando enemigos Igual forma Los segundos límites De cada nivel Y los primeros Creo que sí Eran matando A un tipo de De ciertos de enemigo Pero bueno Vale Por lo menos Hemos aprendido uno más Muy bien Gracias Venga Llévatela, tío No la quiero para nada A ver Y eso es una torpe Es una inútil Completa, tío Me hace su favor Inclusive Si te la llevas No la quiero Vale Más aprietos Joder, tío La cosa va de mal en peor ¿Qué hacemos? A ver Barret Piensa algo Tifa Claro Podemos utilizar este cable Para escaparnos Ah, pues venga Si no Nos aplastan aquí Vale Hop Bueno La putada Es que ahora Todos los que están ahí Han muerto Han pasado a peor vida Pero bueno Mientras Nosotros consigamos Aguantar Sobrevivir Pues Perfecto Vaya Que ven mis ojos Una materia La siguiente Más allá Sentir Creo que es Si no me equivoco Ahora Bueno, intentaremos cogerla Después de este gran destrozo Madre mía, tío Aquí ha liado En este lugar Joder Han muerto todos Biggs Wedger Yes Marlene Eh, Barret Tranquilízate, tío No es el fin del mundo Donde hay vida Hay esperanza, tío Vale Vale, ahora es cuando Nos preguntamos ¿Qué cojones hace Barret? ¿Por qué está disparando el aire, tío? Así no vas a solucionar nada, tío Barret Marlene está a salvo Bueno, a ver ¿Qué? Justo antes de tomar a Eris Ella dijo No te preocupes Está bien Así que posiblemente Se trata de Marlene ¿De verdad? Estos sí Biggs Wedger Yes Estos están Ya, vamos Están cadáveres Los tres Estaban en la columna Así que sí Dalos por muertos ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros Todos luchamos juntos No quiero darlos por muertos Todavía Bueno Pero repito Tío, donde hay vida Y Esperanza Barret Y Esperanza Barret Y de Boca Bueno, vale Después de ver todo esto, esta dramática La destrucción de este Este pilar, pues Vamos a intentar coger la materia que hemos visto antes Aunque no se puede, que va a ser que no, vamos a ver Hay que esperar que es una, otra vez Tifa Y Barret al grupo Para volver atrás Muy bien, ahora si ¿Vas a ayudar a Eris? Sí, pero antes Hay algo que necesito saber ¿Qué? Es acerca de los ancianos Otra vez, ¿qué le pasa a Cloud? Está viendo como visiones o algo, ¿no? Es un poco extraño esto Bueno A ver Hay mucho que cambiar Porque sinceramente creo que el tipo este que hemos matado antes No nos ha dado fusión y punto este Bueno, sí, creo que sí Pero lo que no nos ha ofrecido son armas Para nadie Bueno Pues a por la materia, chicos A ver qué materia es Creo que era esta Sentir Que bueno En entregas Siguientes Es como si usáramos La magia libra, ¿vale? Es un comando esto, pero Es el comando sentir Vamos a ver Vamos a equiparse la Barret Muy bien Sentir Como veis no tiene más habilidades Cuando se suba maestro Simplemente es para duplicar la materia, ¿vale? Requiere bastantes puntos de AP 40.000 Madre mía Qué pasada Simplemente para que se copie Poco absurdo, ¿no? Porque No sé si de hecho esta materia se puede comprar más veces Pero en fin Equiparla, ¿vale? Porque, bueno, esto viene bien simplemente para Ver la vida de los enemigos A qué puntos débiles son Y demás, chicos Así que Sigamos Vamos a matar A la maldita caseta esta de una vez ¡No! No sé si de hecho está ¡Pues Yas deity Venga, muérete, muy bien Otra vez esta caseta, joder, tío Venga ya Me voy pitando, tío Me aburres A ver, por aquí no hay nada, por aquí tampoco Por aquí tampoco, vale Más luchas, venga ya, tío Joder Otra vez el mismo La chabola está, venga ya Menos mal que si no Eso de escapar y que no escape Me dan por culo, chicos Increíble Es increíble, o sea, hay veces que los personajes se quedan ahí Ahí como pegados al suelo sin moverse Y es que no escapan Pero bueno Según lo esté, ¿no? parece Así que, sigamos A ver, vamos a intentar entrar otra vez por las casas A ver si ha aparecido algo nuevo Por ejemplo, vamos a hablar con este Que parece que está No sé qué coño hace Está ahí Con su mundo interior Pues hala, venga Sniff, Sniff, ¿qué haces? Duermes, tío Duermes y hablas despierto Qué crack Vale, aquí lo bueno es que no hay luchas No hay combates Bueno A ver Esto es el almacén de Materias, creo Sí Vamos a ver ¿Qué podemos vangar? Chicos, a ver Por ejemplo La materia Fuego Y hielo Una de las dos O las dos Recuperar Tenemos tres Relámpago Dos Una está equipada Y otra no Vale, pues una de esta Y otra de esta Vale Bueno Muy bien A ver Ya os dije la importancia, chicos De equipar muchas materias Si las equipáis Os bajará mucho la vida La fuerza y demás Pero, bueno La única La única cosa buena Que tiene esto de equipar Varias materias Es que sube el PM La defensa mágica Y el poder mágico Pero Digamos Todo lo físico La vida, la defensa Y la fuerza Pues disminuye, vale Si queréis Bueno Disponer de más PM De lo normal Pues equipar varias materias De magia Pero Si os interesa más la fuerza Como es el caso de Barret O Tifa Que son más Ofensivos Digamos Pues No equipéis muchas Solamente la necesaria Recuperar y alguna más Y ya está Aquí no tenemos nada más Vale Pues venga Vamos a hablar con Con Aris O con quien Vamos a ver Con quien sea Aris es una anciana Anda así Joder Pues aquí pasan los años Para ella Hostia puta A un lugar lejano Llamado Utai Un día fui a la estación Porque recibí una carta Diciendo que venía A casa de permiso Diciendo que venía Vale, un momento chicos Voy a comprobar a ver a cuánto velocidad va esto En los frames 50 con 2, vale Bueno No parece que haya mucho lag De hecho es que no ha habido Hasta ahora No parece que no ha habido 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 No entiendo A ver, no entiendo nada Vamos a ver, un momento Supuestamente Aries aquí Aries aquí no estaba Estaba secuestrada ¿Cómo, demonios? Nos dice ahora que esto está arriba Que Aries está arriba Vamos a ver Ah, no, ¿será Marlene? Sí Vale, vale Qué trágico todo esto, ¿no? Joder Pues no, lo siento Pero no me gustan las locas, niña Estúpido Estúpido tu padre, niña del demonio Va, me voy Por no escucharla Me voy a dormir Por no escucharte Maldita ¿Me sigues ahí? ¿Otra vez me insultas, niña del demonio? Vale, a ver, entonces qué Tú vas después de Aries, ¿de acuerdo? Voy contigo Vamos directamente al cuartel general de los Sinra Hay que estar preparado para lo peor Lo peor es estar con la niña del demonio Con Marlene Joder, a la mínima Qué bruta la tía Sí, venga Encárgate tú De la niña Bueno Por fin se acabó en todo esto Todo este Este pequeño culebrón Con la madre de Aries Y el resto Bueno, ¿cómo llegamos a la edición de los Sinra? Ya no hay un tren Que sube ahí arriba Bien, vayamos al Mercado Muro Quizá encontremos algo ahí Vale Por el siguiente destino Otra vez El Mercado Muro Chicos, vamos a guardar aquí ya que estamos Y vamos a cortar Venga, bueno Por ahora El capítulo parece que no No ha dado muchas pegadas Chicos, para ser grabado con emulador Ha ido bastante, pero bastante bien Más gráficos Y bueno, sinceramente pues La estabilidad es igual Pensaba yo que no Que, bueno Habría un poco de problemas Para A la hora de grabarlo Ha ido bastante bien Bueno Pues Los siguientes capítulos estarán igual Por emulador, chicos Espero que no se complique mucho la cosa Tampoco Así que Vamos a guardar aquí Venga Un saludo para todos Gracias A los que chicas Y hasta la próxima Hasta la próxima